Nosotros recibimos la denuncia de parte de la familia ahora en el mes de octubre. Solicitamos la medida de provisión de acercamiento porque la chica que es adolescente fue al centro de salud para una cuestión de consulta, si se quiere, de temas ginecológicos. Fue atendida, digamos, por este médico en principio y él habría efectuado algunos actos de tocamiento respecto de ella. En ese sentido, un familiar de ella fue a quejarse, digamos, al centro de salud y ahí es que activan todo el protocolo desde el municipio, también desde Defensoría. Nosotros ahora solicitamos la cámara GESEL de ella. De todas maneras, la mamá cuando vino a hacer la denuncia refería que ella sentía miedo. No sé si ella está en condiciones de poder hacer la cámara GESEL porque a veces hay que esperar el tiempo del chico también. Así que, bueno, por ahí estamos en esa etapa, digamos, de primeras horas de investigación. Después hay algunas otras causas muy viejas relacionadas también a temas de abuso sexual de denuncias con este hombre. Incluso el sistema anterior, ¿no? O sea, muy viejas. O sea, estamos hablando de un profesional de la salud de varios años. Sí, 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 sí. ¿Cuándo se le va a tomar declaración de imputado al médico? Nosotros siempre esperamos el relato del chico, porque a veces los chicos no se animan a contarle todo lo que le pasó a sus padres por vergüenza, por miedo. Entonces, con un apoyo psicológico que siempre también interviene con NAF y, bueno, tal vez, digamos, incluso con una persona que es la psicóloga que toma las entrevistas en cámara GESEL, ellos se abren más y pueden contar más cosas de lo que ha sucedido. Entonces, ahí sí vamos a tener con precisión y con detalle de qué es lo que le pasa a la víctima para poder imputar.